Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video en Santa Tecla como siempre Aquí por el, como se llama aquí en la zona del Cafetalón nuevamente Ahí las disculpo nuevamente si las aburrimos por las mismas zonas Aquí en la zona de los chupaderos de acá Aquí hay bastantes bares Ya están empezando a abrir ya para que lleguen los polos otra vez Bueno, la fecha ahora es domingo 23 de mayo del año 2021 Bueno, aquí pueden ver las canchitas de fútbol Estas son las canchas del Cafetalón Esta es en gramada pero ya cuando del invierno se va ya se hace polposa Va a empezar el partido Bueno y en la liga mayor de fútbol nuevamente el alianza va a la final el próximo domingo Y también hay un mini estadio de béisbol Aquí hay un mini estadio de béisbol, aquí hay el fútbol, lo que más predomina aquí es el fútbol Es como el deporte que todos practican aquí en el país Aquí hay otro cancha Aquí están entrenando los equipos Bueno, para los que recuerdan cuando venían aquí a ver partidos de fútbol local A las canchas del Cafetalón Así es la mañana del día de domingo cuando son las 11 de la mañana Y aquí hay la otra cancha Y aquí hay la otra cancha Y aquí hay el otro partido Pero vamos a pausar Como estar después en otra zona Nuevamente aquí en Ciudad de Río Miren esas teclas Departamento de la Libertad, andamos siempre recorriendo con la bicicleta Aracán Bueno los videos que hago siempre son a bordo de la bicicleta Así que miras que es un video de los míos, espero que te suscribas al canal Y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de ver notificaciones Hoy andamos aquí en esta parte de acá y los videos que hago siempre a bordo de la bicicleta Son en la calle la mayoría Vean la gente haciéndole paradas al burro donde no hay paradas Y el centro comercial Hace tiempo hice un video ahí, hace todo mundo, dos años creo más o menos Hice un video aquí en el centro comercial Plaza Merleote Y este mismo día también fui a hacer otro a la Gran Vía Aquí lo malo es que los vigilantes no dejan que uno haga videos Vamos 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 El control está ahí dándole que vaya con todo el microbus Al parecer ya va con el tiempo atrasado Ahorita son las nueve y media de la mañana Perdón, las once y media de la mañana Y un bingo, más abajito hay otro bingo también Yo nunca he jugado a esas cosas, ahí es ir a perder el dinero No voy a molestar demasiado Vean la gran picaca que hay ingredientes ahí con el restaurante chino Y como pueden ver esta zona es bastante comercial Ahí con cuidado con los vehículos que están en un solo Vamos atrás, ya estamos a bicicletas Ya nos va muy rápido, va casi nuestra velocidad Aquí el comercio con la comida rápida Farmacias, centros comerciales Supermercados como la defensa de Don Juan Cuando ya la caja ya no sirve, se arruinan La señora ahí está hablando por teléfono Y conduciendo, eso es distracción al volante Y con cuidado en este redondel Aquí siempre hay que tener precaución para pasar La mayoría de redondeles que dan los accidentes Y aquí la calle se convierte en la calle pedregal Y aquí se termina la estipulpan Realmente el viento no me voy a molestar demasiado Aquí seguimos y no paramos Siempre en nuestros videos a bordo de la bicicleta Ahí la disculpa si le mostramos siempre las mismas zonas Pero cuando voy a hacer videos fuera de San Salvador No sé que le dan a los videos pero no salen Como podría decirles, no son bien vistos Logran pocas vistas Y creo que me he desanimado Ir fuera de San Salvador Ir a otros departamentos Porque los videos de San Miguel no han llegado pero ni Pero ni a mil vistas han llegado Y ya tengo tiempo de que lo hice Lo mismo Los de Sonzonate Perdón, los de Aguachapán A la mayoría de personas les gustan los de San Salvador A la mayoría de personas les gustan los de San Salvador A la mayoría de personas les gustan los de San Salvador Aquí el mercadito de Merriot Como acá están las 12 del mediodía Ya están bastante gente ya Impaciente ya Para llegar a sus casas Buscando restaurantes Para los que tienen comodidades Porque aquí Los restaurantes La comida es demasiada cara Ir a comer fuera de la casa Y con muchísimo cuidado Aquí agarramos el paso Multinivel De día se mira mejor Porque de noche De noche no se aprecia bien Y aquí el centro comercial Multiplaza Y aquí el edificio Puertas del alma Que todavía está en construcción Vamos a llegar hasta allá El paso de cebra Para cruzarnos Ya casi finalizado nuestro video Como se ha perdido Que le disculpa Si Le disculpa De la misma razón Desde aquí se aprecia una hermosa vista De aquí De esto Este edificio de acá Bueno los compañeros ciclistas No se ven todavía Vienen lejos Bueno y si gracias por ver este video Suscríbete al canal Si te gustó No olvides darle me gusta Compartir el video En sus redes sociales Estamos conociendo el Salvador Lastimosamente Como les digo No vamos fuera de Santador Lo mismo porque los videos No logran muchas vistas Y andar fuera de San Salvador Me implica gasto O voy con mi sobrino Steven Y como saben Los niños piden de todo Y me toca Llevar bastante dinero Para él Para él Bueno esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Deja así Regálame el me gusta Comparte el video En sus redes sociales Bueno ahí tenemos Instagram También busquenos Como conociendo Punto el Salvador 503 Bueno hasta el próximo video